Música Estamos haciendo un curso en participación ciudadana y lo tienen sobre las regalías y se nos mandan, un correo nos mandan, el documento para que los veamos y eso y esto ya es así, la gente leyendo un correo que nos mandaron Es una forma de apoyar, yo dije, bueno, aquí el que quiera venir, con gusto lo enseño para que puedan chatear con sus hijos que están en Bogotá, con sus hijos que están trabajando en Venezuela que mucha gente acá tiene familia en Venezuela Tenía que desplazarme a Cincelejo o a San Andrés y eso, donde había internet Le me da pesado, le me da pesado, ya no, ya gracias a Dios podemos contar con eso aquí en el pueblo y ya nos queda más fácil Y los teléfonos a larga distancia internacional no hay, sin embargo, venga, le creamos un correo electrónico y supongo que su hijo tiene correo, entonces pueden chatear perfectamente o face to face Hace poquito, yo lo vi hace poquito ya, más o menos estoy todavía, no soy un experto, estoy apenas santiando ahí ¿Vía cámara eso? ¿Vía chat? Sí, sí, ya nombró espacio Mírita que se conectó ahí ¿Es mejor que el teléfono? ya usted no ve acá como como tal indígenas 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 propiamente dicho pero si pertenecemos a la cultura sin embargo a mí me gusta como utilizar otro tipo de metodologías más que todo práctico ven yo te enseño yo te digo las partes del computador pero ven y tú mismo palpa es tú mismo mira tú mismo escribes entonces como algo más más chévere me parece a mí vía cámara es mejor que el teléfono queremos llevar internet a más lugares tecnología en la vida de cada colombiano vive digital en la vida de cada colombiano vive digital